Y esta mañana la directora del Conacyt, María Elena Álvarez Buya, reveló que del sexenio de Vicente Fox al de Enrique Peña Nieto, más de 45 mil millones de pesos fueron desviados a más de 2 mil empresas privadas a través de 91 fideicomisos, presuntamente para financiar proyectos de investigación e innovación. Destacan las transnacionales Kimberly Clark, FEMSA, Monsanto, Volkswagen, Bayer, IBM, Motorola, Nissan y Whirlpool, que juntas obtuvieron más de 2 mil 600 millones de pesos del presupuesto federal, expuso la manera en que se triangularon estos recursos públicos a través de universidades y también de centros de investigación, sino de intereses políticos creados. Y también reveló una lista con los nombres de quienes se beneficiaron de esta modalidad, entre ellos el exdirector del SIDE, Enrique Cabrero, el ex consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, el académico Miguel Carbonell y el ministro José Ramón Cosío Díaz, Leo Zuckerman, María Amparo Cazar de Mexicanos Unidos contra la corrupción y María Marván Laborde del INAI, entre otros personajes. Que se gastó, sí, muchísimo más, se erogó a través de Conacyt, pero México bajó 16 lugares justamente en la finalidad que se utilizó para legitimar estas transferencias, estas transferencias en innovación, en resultados de innovación, México disminuyó a nivel global. Esto implica también a todas estas empresas que recibieron todos estos recursos, es decir, fue un fracaso rotundo. Y en contraste, durante esta administración, México logró subir seis lugares en innovación a nivel global. Un aumento en el número de becas a investigadores, es decir, este gran ahorro que ahora tenemos, porque ya nos están transfiriendo a fondo perdido los recursos, se ha derivado en mayor apoyo a los colegas a través del Sistema Nacional de Investigadores, fortalecido también. Y tras la aprobación... Y tras la aprobación...